Amancio está recuperando, Carlito González, no va Carlito, Epa, entro con todo también aquí, el hombre del equipo del 8 de diciembre vamos a hacer, Epa, Epa, a ver, Opa, aquí se pone, feo, feo, señores, el profe Enzo Jara, y bueno, señores, se descompone aquí el compromiso increíble, Oscar, nerviosismo tanto en el campamento del 8 y en el Atlético de Santa Rosa. Yo vi un golpe incluso al profesor Enzo Jara, vi que le pegó el jugador del Atlético de Santa Rosa, el número 9, el número 9 fue el que le pegó a Alexis Corbala, le dio un golpe de aquello, no sé si quedó filmado esa parte, pero sí. El profe Enzo Jara agredió a uno de los jugadores del Atlético de Santa Rosa, Oscar, eso yo vi muy bien. Sí, yo... Al jugador del Atlético. Al jugador del Atlético también, o sea, nadie acá es víctima en esto. Y vamos a ver qué determina el árbitro, ¿eh? Sí. ¿A quién viste que le agredió? Me parece... ¿A quién le agredió Enzo Jara? Él fue agredido. Pero reaccionó Enzo. No, no, no. Ya, ya. Y bueno, no me pareció nomás que también Enzo Jara reaccionó. Bueno, fue todo muy rápido. Sí, todo muy rápido. Yo no he visto a Enzo agredir porque le atajaron todo, pero sí escuché un gran golpe, le dio ahí, y pude ver el jugador Corbalán. Y creo que Corbalán, o sea, acá vieron muy bien, o sea, muy cerca del cuarto árbitro de Leimann, de la asistente y el árbitro principal estaba muy cerca también. Yo creo que acá va a haber algo más. El árbitro va a tomar una decisión más. No, de hecho, la jugada, una jugada dividida. Sí, pero después está también la reacción. Es ahí donde vino la reacción, tanto de la banca del 8 y también la banca del Atlético, que se asomó hacia la banca del 8 de diciembre. No, acá hubo un descontrol total. Pero la jugada sí fue producto de una situación infortunita, Freddy, porque hay un choque de frente, la velocidad que lleva la jugada, al llevar la jugada. Hay que ver porque el jugador González estaba siguiendo la pelota. Era el que tenía la posesión del balón. Y el otro se interpuso en su camino. Hay que ver con qué intención. Pero acá va a haber una decisión. Va a haber una decisión. El árbitro va a tomar algo. A ver qué determina el árbitro Maciel. Vamos, Chana Maní.